Y la invitación es para este jueves a las 8 de la noche en conversaciones que transforman con Nina y Mali. Quería ver qué sentían así, solos, sin nadie, porque Nina esta noche no nos acompaña. Me dejó sola. ¿Y adivinen cuál es el tema? La soledad. ¡Nina! ¿Dónde estás, Nina? ¡Nina! ¡Nina! ¡No me dejen sola! ¡No me dejen sola! ¡Ya!